Es normal que te entren ganas de hacerlo en la de tus padres. Uy, si no están tus padres, claro. De darte un festival. Cuando vas de festival. Ganas de meter. Primera y segunda y tercera y es normal. Lo que no es normal es que te entren ganas de complicarte la vida. Prevenir las infecciones de transmisión sexual está en tu mano. No te compliques. Y usa siempre preservativo. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Gobierno de España.